En este ensayo no hemos necesitado hacer una búsqueda activa, es decir, los pacientes nos han buscado a nosotros. Se ha difundido la información de que se llevaba a cabo un ensayo clínico con la famosa vacuna de Pfizer frente a la COVID-19 y los padres nos han escrito, nos han llamado, nos han contactado activamente con el interés en que sus hijos participaran, aun siendo conocedores de que era un proceso de seguimiento largo, de que los niños iban a... de que es un ensayo que, si queréis lo puedo explicar a continuación, pero es un ensayo controlado con placebo, es decir, que existía la posibilidad de que algunos de los participantes no recibieran la vacuna inicialmente, aunque se vacunaran posteriormente, de que iban a tener que hacerse analíticas, de que iban a tener que hacer varias visitas al hospital y, pese a esto, hemos tenido cientos de familias interesadas en participar, entre las que hemos tenido que hacer una selección lo mejor que hemos podido.